Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta en el calle en la taladra Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando un día en la taladra Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas Mi gata bruta, ya encontró lo que busca, después que me curta, conmigo se enfuca Yo le guiño lobo pa' que ella me seduzca y conmigo se enfuca, pa' empezar la triunfa Yo no vino a bailar que de este país salga, esta noche salgo culeteo con la recarga Tú mueves tú ahí, enseña lo que cargas, que se enciende tú aquí un par de horas largas Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando un día en la taladra Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando un día en la taladra Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas Si me le pego merizo a la de pelorizo, sin ningún compromiso, ella rompe el piso Rompe el piso, rompe el piso, vaya rompe el piso Si me le pego merizo a la de pelorizo, sin ningún compromiso, ella rompe el piso Rompe el piso, rompe el piso, vaya rompe el piso Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando un día en la taladra Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando un día en la taladra Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macabras Van entendiendo lo que es música, ok Nésticamente maestra Pítulos nazis Son pocos los que pueden dar clase El general K10 Ya tu sabes mas Son pocos los que pueden dar clase La palabra ¿Cómo m MATESARA Díaz?